Vamos a hablar ahora de otro asesinato que ocurría un par de horas antes, a las 4 de la tarde aproximadamente, en la zona rural de Pérez, justo en el límite entre Pérez, Soldini y Rosario, para ubicarnos en la zona de Uriburu y Las Palmeras. A metros de ahí, entre dos campos, un camino rural, uno de los puesteros que trabajan en esa zona encontró el cuerpo sin vida de un joven de alrededor de 20-25 años con varios impactos de bala en la nuca y en el hombro. Estaba tirado en el piso cuando avisan a la policía, rápidamente llegó la policía al lugar, ya estaba sin vida y comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, este hombre está sin identificar, no se acercaron tampoco familiares al lugar del crimen. Así que es un NN en este momento, sabemos que fue asesinado, estaban también investigando si había sido asesinado en el lugar, si habían tirado el cuerpo en esa zona porque es un camino rural, una zona de campos de soja donde ya han tirado otros cuerpos, ya han asesinado también a otros jóvenes en este tipo de ajustes de cuentas que se dan. Entonces, todo es materia de investigación hasta el momento. Lo que sabemos es eso, que un joven de 20-25 años con al menos tres impactos de bala yacía muerto sobre la tierra y está sin identificar.